En cuanto me viste caíste rindido No, no, hablas de mi y dices que soy tonta y fácil Reyes y bailabas al oír mi voz fe Pero ahora ya no quieres escucharla Y simplemente te vas y me das la espalda Me vuelvo loca, dicen que estoy perdida Que no hay más espacio para mí Yo alzaré hoy la voz, hoy la voz, hoy la voz Suba la música ya, everybody can't you rock Tom, ba, lam, pa, 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 pa No lo digas, pa, 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 pa Cambiar a medida que pase el tiempo más fuerte Tú nunca me viste apropiadamente No, no Todo lo que hacía te daba siempre igual Tus ojos provocan que mi corazón se contraiga cada vez más Y ya no puedo más Dejaste muchas heridas en mi corazón Se vuelve loca, sé que estoy perdida Que no hay más espacio para mí Yo alzaré hoy la voz, hoy la voz, hoy la voz Suba la música ya, everybody's time to rock Tómalo, pop, 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 oh, yeah, ma, ma No lo digas, pop, pop, oh, yeah, ma, ma Cambia la medida que pase el tiempo No es parte, oh, 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 oh ¿Conoces? Tómalo, pa-pa-pa-pa-pa-pa No lo digas pa-pa-pa-pa-pa-pa Cambiar a medida que el tiempo pase Más fuerte Oh, God Oh, 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 oh Oh, God Oh, 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 oh Gracias.